También lo que es una realidad es que el nombre de Marcelo Bielsa empieza a tomar fuerza, y esta posibilidad de que Pachuca lo quiso acercar a la Federación Mexicana, bueno, pues parece que va a haber una reunión con Marcelo Bielsa, se van a reunir con él a ver qué pasa en esta reunión. Lo que todos sabemos es que a Marcelo Bielsa hay que darle las llaves de la casa y entender que te la va a pintar del color que quiera, y le va a tirar las paredes que quiera, y eso va a ser con Marcelo Bielsa. Yo veo complicado que crezca esta oportunidad, aunque ciertos dueños tienen la idea de llegar al 2026 con un golpe mediático, y con un técnico que mediáticamente también se ha reconocido. Por eso no se descartó esta opción de Marcelo Bielsa. Vamos a ver qué sucede, lo que es un hecho mañana no conoceremos al técnico, ojalá que por lo menos con las respuestas que tengamos de los directivos, pues nos den un poquito de norte, hacia dónde va el camino de la elección. ¡Suscríbete al canal!